Gracias Lucía, gracias Gustavo, seguimos trabajando para Veo Noticias, nos vamos al Hotel de Campo de Colón, le agradecemos la deferencia al profe Pablo Santella y a Bruno Oliveto, que es el editor de video del Club Atlético Colón, con ellos queremos charlar para saber la actualidad del plantel Zavalero. Profe Bruno, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, profe, habíamos charlado ya en el arranque de esta cuarentena obligatoria, ya por el mes de marzo, casi a dos meses de este parate, ¿qué decir hoy por hoy del plantel Roquinegro? Bueno, ya han pasado ocho semanas del trabajo de los futbolistas en sus casas, en sus residencias, y a modo de organización y de dinámica de trabajo, creo que hemos estado a la altura de lo que demandaba esta situación, digo a la altura porque hemos encontrado una predisposición, especialmente de los muchachos, a la hora del trabajo, de sus casas, y también una dinámica interna que pudimos resolver situaciones que para nosotros y para muchos son nuevas. Bruno, ¿fue clave lo suyo, digo, en función de cuestiones tecnológicas, en función de las redes virtuales para llevar adelante esta tarea, no? Bueno, en realidad, entre todos, lo pudimos resolver bien, filmándonos para obtener material, consiguiendo información también desde lo que son las redes, los portales de video, en realidad, en estas situaciones tuvimos que obtener información de donde más pudimos porque era raro para todos, hasta para los que manejamos tecnología y demás, así que dentro de todo, entre eso, filmaciones, videos, no sé, portales, creación de ejercicios, de fichas, o sea, tratamos de utilizar todo lo que está a nuestro alcance, y bueno, y a partir de ahí empezar a pasar esa información. Profe, ¿qué tiempo de tarea va a necesitar de manera convencional, tradicional, para poner a punto nuevamente un plantel, en este caso, el plantel de Colombia? Bueno, pregunta difícil, la verdad que está muy relacionado con el tiempo que se perdió, y hoy estábamos charlando el tema, yo creo que, bueno, esta es la primera fase de que el jugador haya entrenado en sus casas, va a finalizar en algún momento. Bueno, una segunda fase podría ser que el futbolista pueda empezar a entrenar al aire libre, en una, no sé, en un parque, bueno, una tercera fase podría ser que el jugador empiece a trabajar en una cancha de fútbol. Bueno, y ahí pegadita la fase final, que sería el jugador de fútbol entrenando en su estado natural, con botines, con pelota, y haciendo ejercicios específicos de fútbol. Bueno, y todo eso me parece que está relacionado con la problemática, no está bien establecido cuándo, cómo, se puede llegar a trabajar de esta manera, me parece. ¿Cuál ha sido la respuesta de los jugadores, Pablo, en función de que es una pandemia, es algo nuevo, para todos los que habitamos este mundo hoy por hoy, cómo han reaccionado ellos? Bueno, la verdad que el jugador de fútbol, ya de por sí, el tipo que te llega a primera es un tipo mentalmente fuerte, acostumbrado a, a pesar que es un deporte de equipo, a tener esfuerzos individuales de chiquito, bueno, los que llegan por algo llegan. Y en eso no esperábamos menos de los jugadores que nos tocan hoy entrenar a distancia. Con sus desventajas por espacio, por elementos de entrenamiento, y por lo que te provoca el estrés de esta situación, la verdad estamos muy conformes con la respuesta que hasta ahora hemos obtenido. Bruno, ¿cómo prosigue esto en cuanto a lo suyo, en cuanto a su trabajo particularmente hablando? Y específicamente estamos armando los planes de entrenamiento con bastante anticipación para que los chicos lo puedan entender. Ellos adaptaron muy bien también a la posibilidad de intercambiar el material por distintos medios, cosa que tal vez no era algo habitual en lo que es el deporte en sí. Y ellos tuvieron una muy buena adaptación, con cualquier dificultad, había alguna pregunta, alguna consulta, y muy buena predisposición para que puedan compartir el material. Y por suerte ya pasó un tiempo en donde el material que tenemos nos sirve para seguir intensificándolo, mejorarlo, ya hay plantillas armadas que quedan como predeterminadas, entonces el trabajo ya es modificar ciertas cosas, pero no desde la base, como por ahí se hizo en las primeras semanas, y eso nos permite llegar a tener un buen material para que las semanas sean más dinámicas y no se vayan repitiendo ejercicios y demás. Profe, la última, y agradecerles ya a los dos este contacto con Vionoticias. Los rumores, porque son esos concretos, no hay nada, dicen que septiembre sería el mes en el que volvería el fútbol oficial. En la Argentina, por ahora Copa Argentina, otra cosa no hay, Colón tiene que participar en dicho torneo, y desde Conmebol también hoy me decían lo mismo, que Libertadores es un americano al mes de septiembre. Ustedes con Eduardo no están pensando por ahí en quizás dejar por unos días la capital y que les definan cuándo van a poder comenzar la tarea de otra manera. Sí, Daniel, nosotros, como bien sabías, nuestra permanencia acá fue una decisión de Eduardo, que nos comunicó por las ventajas que podíamos sacar en relación a la dinámica de trabajo, en fin, toda esta situación que hemos charlado, y a partir de esto que vos estás diciendo, cuando nos llega esa noticia, también Eduardo nos notifica que, bueno, que ya hemos cumplido una etapa acá, que vamos a tener un tiempo muerto estando acá, que no tiene mucho sentido permanecer, y que podemos, ya teniendo esta estructura y esta dinámica de trabajo, la podemos realizar desde Buenos Aires. O sea que nos salió bien, digamos, y le sacamos el jugo, pero la verdad que no tiene sentido seguir generando cosas acá, porque ya las podemos generar desde nuestros hogares. Profe, gracias por esto. Bruno, gracias por esto. Y ojalá que en la próxima charla ya estemos hablando de cuestiones un poco más normales dentro de esta pandemia. Eso va a querer decir que las cuestiones han evolucionado bien. Bueno, muchas gracias. A disposición. Igualmente. Hasta luego. Chau.